En el municipio de Chisec, en el departamento de Alta Verapaz, encontramos un extraordinario destino turístico de Guatemala, en el Parque Nacional Cuevas de Candelaria. Es un sistema de cuevas y ríos subterráneos considerado como uno de los más grandes e impresionantes de América Latina. Este lugar fue un sitio de peregrinación de gran importancia para la civilización maya y es hoy en día refugio de gran diversidad de flora y fauna. Los habitantes de la comunidad de Candelaria Camposanto ofrecen una visita a estas impresionantes cuevas secas y un excitante recorrido acuático. Esta es una reserva natural, ¿cómo hacen ustedes para conservarla? Esta es una reserva natural, lo hacemos porque en esta área, incluso en esta área donde nosotros estamos, empieza lo que es el área protegida. Lo cuidamos para que nuestros bosques no se terminan, para que también, para respirar aire puro, no contamina más. Nos encontramos en Alta Verapaz, en un lugar especial de Guatemala. Estamos en las cuevas de Candelaria y es aquí donde se inicia uno de los recorridos que se puede hacer en este lugar, es el recorrido acuático. Se puede realizar una visita haciendo el recorrido en Tubin dentro de las cuevas. Aquí puede disfrutar de un recorrido guiado dentro del llamado inframundo de los mayas, a través de una sección subterránea del río Candelaria. Para visitar las cuevas vía terrestre, se realiza un recorrido caminando durante 20 minutos en senderos por el bosque, donde se puede vivir una experiencia natural única, mientras si llega a la entrada de las cuevas. Acá tenemos dos lugares para divertir, para hacer recreaciones. Tenemos cueva seca, que es solo una caminata dentro de las cuevas. Disfrutas de estalagmitas y estalactitas. En Candelaria Camposanto puede recorrer dos cuevas extraordinarias, ventana de seguridad y cúpula de murciélagos. Y en ellas puede apreciar peculiares formaciones y recorridos de ríos antiguos. A medida que avance, podrá observar la inmensidad de las cuevas. Nos encontramos con Maynor Gutiérrez, él es un guía de las cuevas de Candelaria. Maynor, ¿en dónde estamos ahora? Pues aquí estamos en una entrada de las cuevas de Candelaria, se llama Ventana Seguridad, donde los mayas estuvieron antes aquí. Como les estaba explicando, esas piezas que están colocadas son los mayas que vinieron a hacer en orden. El piso al techo están 100 metros de altura. El turismo en estas cuevas es administrado por la comunidad a través de la Asociación Maya Quechí de Desarrollo y Turismo de Candelaria Camposanto. Ellos proveen excelentes servicios para que no le falte nada durante su estadía. Invitamos a nuestra gente que quiere conocer nuestro lugar para que nos visiten. Es muy lindo este lugar. Sus imponentes cuevas y excitantes recorridos acuáticos hacen de Candelaria Camposanto un destino que no se puede perder. Sin duda, Guatemala posee lugares increíbles, lugares sin precedentes que poder visitar. Venga con su familia y venga a conocer las cuevas de Candelaria. Soy Luis Ruiz, un reporte especial para TN23, Raúl Lorenzana y Adrián Ramos. ¡Gracias!